¡Oye, alanquino! Gracias por el empujón, Carlucho. De eso se trata. ¡Oye, el agua! Y ahora que estamos en la Yuma, vamos a patear la lata. ¡Ahora sí! Gracias por el empujón, Carlucho. De eso se trata. Gracias, mi vida, por venirse a Miami. Gracias. Que tengan lindo día. Igual. ¡Qué abuelo con el teléfono, mano! No, papá, no, no, no. Es que en el mundo hay cada cosa, mi hermano. Hacerme como tú puedes concebir que haya tanta gente gorda, papá. ¿Hala eso que viene? Papá, mira lo que dice aquí. Dice que en Londres una mujer acaba de perder en una carrera de caballos 500 libros, mi hermano. ¿Cómo te haría eso? ¡Papá! ¡Oye! No me interesa lo que dice. Yo no lo voy a volver a hacer. Eso espero. Bueno, gracias. ¡Ay, Felipe! ¿Para qué? Felipe, porque lo vengo buscando. ¿Qué pasó? Ahí tengo a mi marido, que se partió un brazo. ¿Qué hago? ¿Lo vendo? Esto no es ridícula. ¿Cómo lo va a vender? ¡Esa porquería a nadie se lo va a comprar! ¡Regálelo! Es así, es así. Tú lo que tienes que hacer es hacer como venir toda la semana y echarte tu prendida aquí en Huila Joderia. De las que prende, para que usted sepa. ¡Mirame de eso! ¡Que hola, Tocayo! Sí, sí, sí. ¡Que hola! ¿Tocayo? Sí. Aceré, ¿tú conoces al viejo? Bueno, chicos. Yo lo conozco, pero la verdad que no me acuerdo cómo se llama. ¡Ah! ¡Hasta, hermano! William, tú tampoco te acuerdas. ¡Claro! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Quiero, mi chiste. Ahora vamos con otra versión de aquí de William Joderia, ¿eh? ¡Acción! ¡Dime, Tocayo! ¡Qué vuelta! ¿Cómo está la cosa, hermano? ¿Cómo está? ¿Estás bien? Bien, aquí tranquilo, William. Oye, te dejo que estoy apurado, ¿oíste? ¡Dale, para acá! ¡William, te toca yo! ¡Dale, dale, Maraca! ¡Eh, mi hermano! ¡Eh, hola! ¿Hace ahora yo no sabía que tú te llamabas Maraca? ¿Maraca? ¿Maraca ni Maraca? ¿Apa, el viejo ahora mismo te acaba de decir Tocayo? Precisamente, Tocayo. ¡Tocayo Pérez Martínez! ¡Ah! ¡Tocayo! ¡Este no puedo matar! Batiendo la Lata, UBC, te recomienda... Inche Miami, donde puedes encontrar todo tipo de artículos religiosos. Lo mismo en la dieta física que en sus redes sociales. en Facebook, en Instagram, y a partir todo esto, amor. ¡Te esperamos! ¡Voy a la Quiro! ¡Uh! ¡Ay, mamá! Ven pa' la Yuma pa' que vea como la Lata sepa... Oiga, a veces yo tengo la impresión de que usted no me escucha cuando yo le hablo. ¡Hijo a ti, mi amor! ¡Hijo a ti! A ver, mira, si yo digo el hombre está gozando, ¿dónde está el sujeto? Haciendo el amor, mamá. ¡Para! ¡Para! ¡Bórrate! ¡Bruta! Viste, tía, que bien me va el secretario aquí. Verdad, mi hija. Imagínese si le va bien, tía, que ya el jefe en tres días que ella lleva aquí le hizo un clase regalo. Mentira. A ver, solecito, ¿un perfume? No. ¿Un reloj? No. ¡No! ¡Un diccionario de ortografía! ¡Ah! No digas que tú, la señora mía, no! ¡Déle! ¡Déle, délele! Mameluco, hacer el servicio ya, mi hermano, y atiéndeme. ¿Tú estás claro de todas las clases de manejo que yo te di? Rarísimo, jefe. ¿Te sientes ya listo para salir solo? Segurísimo, jefe. Vamos a hacer una prueba. Hazme el favor y pon marcha atrás y sal despacito. ¿Dónde está seguro? ¡Papa! ¡Que pongas marcha atrás y salgas despacito! Bueno. ¡Marcha atrás! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Papa! ¡Se va a tocar la...! ¡Oye! ¡Papa! Entonces, esto es Inche Miami, la tiendecita donde yo te digo que yo vengo a comprar todas las cositas. Buenos días, mi amor. Mi vida, los inciensos, ¿dónde están? Mi amor, en el segundo pasillo. Ay, gracias. Y entonces, concéntrate que estoy hablando contigo. Voy a comprar unos inciensos para esta noche. Tú sabes, déjame hacerte una pregunta, Serpentín. ¿Eh? De todas las cosas que yo hago así en la cama, ¿qué es la que más te gusta? De todo lo que te vas a hacer en la cama. Sí. Cuando te levantas y te vas. ¡Ahhh! 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 ¡Mira este viejito! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Qué viejito más bonito! ¿Usted me deja que yo le haga una pregunta? ¡Sí! ¡Sí! A ver, mi viejo. ¿Qué es lo que más le gusta en la vida? El, el, el pan. ¡El pan! ¡Ah! ¡El pan! Sí, pero mire, yo me refiero a algo intangible. Algo que no se puede tocar. Cómo cantar, bailar. Sí, eh, 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 eh. El olor al pan caliente. ¡Ahhh! ¡Ay, mi viejo! ¡El panadero llegó! ¡Ahhh! Y que usted supiera tanto de sexo. ¡Tú tampoco sabes nada! ¡Ay! ¿Qué no va a saber? ¿Usted que no lo ve pasar hace rato? ¡Eso es usted! ¡Ay! ¡Mira, qué lindita! ¿Cómo está mi amor? ¡Bien! ¡Oye, no sale de aquí de ñoque barato! ¡Me encanta! ¡Ay, mamá! ¡Mira! ¡Pregúntale a ella! ¡Vaya! ¡Sí, le voy a preguntar y voy a ganar yo! ¿Qué pasó? Mi vida, ven acá, respondeme para que la guajira esta se quede callada. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué es para ti que tienes experiencia el sexo? Ajá. El sexo. Mira, el sexo es que un muchacho te lleve a salir, te lleve a comer y después te lleve a un motel y te haga el amor como te guste. ¡Ajá! Y venga, ¿y el super sexo? Ajá, a ver. El super sexo. Bueno, ya el super sexo es otra cosa, ¿eh? Sí. Que te lleve, ese muchacho te lleve para un yate, que te haga una cena al aire libre, brindis con champán, te lleve al camarote y te haga el amor como te gusta. ¿Viste? Ven acá y entonces ¿para ti qué es el amor? ¡Ay, Artura! El amor es una justificación que se inventaron los pobres para hacernos los de gratis. ¡Mírame todo! ¡Mírame todo! ¡Mírame todo! ¡Mírame todo! ¡Mírame todo! ¡Mírame todo! Ahí voy a estar con los mejores, con los duros, ¿eh? ¿Cómo tal cosa? ¿Qué es ahí? ¿Pero Maraca? ¿A dónde vienes? Pico, vengo del hospital y aquí tengo todos los resultados de mi salud. ¿Qué es lo que hice? Que lo veo bien. Ah, déjame ver, déjame ayudarte a ver. ¿Qué signo tú eres? ¡Cáncer! ¡Hacho cabrón! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Mírame todo! ¡Mírame todo! ¡Qué salta! ¡Qué cosita, besita, mírame! ¡Mírame todo! ¡Oye, muchacha! Estás toda la semana metida aquí en William Oyeria. ¡Ay, mija, sí, comprando en mis cositas! ¿Sabes? A mí me encanta. Y ven acá, y tú tan solita. Y ¿dónde está Arturita? ¡Ay, muchacha! como siempre. Muchacha, ¿tú te recuerdas? Que ella se estaba tomando unas pastillas anticonceptivas. Ajá. Ay, muchacha, no eran pastillas anticonceptivas lo que se estaba tomando, eran unos caramelitos de fresa. ¿Y entonces? Muchacha, que ahora tiene un niño que es una dulzura, ¿eh? Hermano, ¿cómo hay cosas aquí en Ñoque barato por fin de año? Sí, 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 no, baratísimo, tú sabes. Dale, ven para acá, ven para acá. Dime, barata. Dime. ¿Cómo está la cosa? Bien, muy bien. Te veo bien. Sí, ya no bebo y fumo. ¿Por qué no fumo? Si yo te vi ayer con un cigarro en la mano, chica. Ay, no sé, andaría borracho. No, 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 no. ¿Cuál es el problema? Que te dije que a mí no me pasaba nada. ¿Y entonces? Que estás ahí como si a mí no me pasara nada. Pero te dejo, ¿cómo entra en la funeraria? Ay, Maraca, tú que eras su amigo. Ay, ¿cómo te estás? Ay. ¿Y sabéis que las últimas palabras fueron para mí? Verdad, ¿qué te digo? Maraca no muevas en Andamio. Ay. Pateando la lata USA te recomienda. ¡Qué barato! Donde todos los precios son. ¡Qué barato! ¡Por Charoquino! Hacho, ¿dónde están los hijos de San Lázaro ahí? Oye, aquí estamos desde Inche Miami reportando, ¿viste? Lo tenemos todo para el 17 de diciembre. Eh, mamadito. Eh, dime. La gente. ¿Dónde la cosa? ¿Me trajiste eso? Hacho, chico. ¿Dónde estás esperando para hacer las partidas? Echa, qué rico. Oye, ¿qué? ¿Qué tú haces? Compadre, abriendo el pomo. Chocador, ¿pero tú no me dijiste que el doctor te dijo que te las tenía que tomar a partir de mañana? Pero, pero mira lo que dice el pomo. ¡Ábrase, Agui! ¡Adi! ¡Adi! Mira, ¡ala! ¿Cómo que viene la partida, hombre, Agui? ¡Adi! Oye, Agui, ay, disculpe. ¿Usted no es la camarera del restaurantcito a la esquina? Eh, sí. Ah, pues mira, debería tomar ejemplo de Olavala, donde la comida es buena y además barata. Ay, ¿por qué dice eso? Mírame bien. ¿Usted no se acuerda de mí? Ya no me acuerdo de usted. Usted ayer en su negocio me vendió un bistec así, frío, malísimo y 50 pesos. Ay, señor, ¿qué le puedo decir? No sé. ¿Y este señor trabaja con usted? Este señor es el dueño del local. Ah, sí, pues dame un abrazo. ¿Y eso por qué? Porque no me vas a ver más nunca, sos ladrón. No, no. Estatador. ¿Vieron el chiste? Ahora vamos con otra versión. Acción. Oye. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Yo no eres la camarera del negocio de la esquina? Sí, soy yo. Ah, pues mira, debería tomar ejemplo de aquí Olavala, donde la comida es buena y además barata. ¿Qué? ¿Usted no se acuerda de mí? No, la verdad es que no. Ah, pues ayer usted me vendió un bistec así y eso, malo y además 50 pesos. Ay, señor, no sé ni qué le puedo decir. ¿Y este quién es? ¿Y usted, el señor quién es? Yo soy el capitán del salón. Ah, pues denme un abrazo, colega. ¿Colega? Ah, porque usted también es capitán de otro salón. No, yo soy ladrón, 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 ladrón. Ay, qué bonito, qué bonito, eh, qué bonito. Vacilando a la chiquita y en la bebedera y la borrachera desde temprano, chico, qué desconsiderado tú eres. Tú no piensas en mí. Claro que sí, hija. ¿Y por qué tú crees que me emborracho? ¡Vamos! ¡Vamos por ahí, no! ¡Vaya! No, por ahí tampoco. ¡Vaya atrás! ¡Vaya atrás! ¡Sepetín! ¡Sepetín! ¿Qué vas? ¿Vas a tener que buscar otra talla porque no me entran los vaqueros? No, mami, ni los indios tampoco, si estás mala cantidad. ¡Vaya atrás, no! ¡Vaya atrás, no! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que me vas a comprar esto y dos bolsas! Sí, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias. Ay mi amor, porque yo estoy muy orgullosa de ti, sobre todo de ti, porque tú fuiste la única en aquel campamento de verano que yo las mandé a las dos, tú fuiste la única que no se fue a la cama con su novio. Sí, es verdad, Solecito jamás en la vida se fue a la cama con su novio, ella se fue al sofá, al piso, al río, te lo mató nadie. Sí, mi amor, dale un besito. ¡Eh, mamá! Es bueno que lo veo, mire, es que yo voy revisando los vertebros y en la placa lo que aparece es que usted tiene un reloj despertador en la barriga. No, a mí no me extraña, mago. Pero ¿cómo no le va a extrañar un reloj despertador en el estómago? No, porque eso es lo que yo me acordé ahora, que eso fue un relojito de pulsera que yo me atragué ahí cuando era chiquito. Mira, ¿sabes qué? Yo no me voy a molestar. ¿No? No, porque tú que siempre me estás criticando a mí y todo eso, mira, el muchacho que es que está sentado en la mesa aquí, hace rato me está desnudando con la vista. ¿Ah, sí? Déjalo, déjalo, deja que termine para que tú veas clase de susto que te va a llevar. Chacho, no me vas a pasar, no me vas a pasar, no, por ahí no, falla, falla, que yo me voy a que estén muchachos. ¿Qué tiene para escoger? Guau, muy lindo, que el grande me gusta. ¿Eso? Sí, sí, sí. Oye, William joyería lo puede. ¡Mi amara! Oye, ¿cómo estás, mi amara? ¡Qué buena será! Ay, no, todo bien, me caíste del cielo. ¿Qué volá? ¿Qué pasó? Tú que eres animalero, tengo un problema allá en el zoológico con la gorila, ¿está en celo? Ajá, cuéntame. Necesito una gente que se acueste con la gorila por 500 dólares. ¡No! ¿Por 500 dólares? Sí. Está duro, papá. Bueno, está bien, Haceres, ya, está bien, cuenta conmigo, pero te voy a poner tres condiciones. Tres condiciones. Número uno, Haceres, nada de eso. Nada de eso. No, no veo ni bocaderas ni nada de eso. Número dos, yo no quiero responsabilidad con hijos ni nada de eso. No, no, tranquilo, no hay hijos, más hijos. ¿Y número tres? Sí. Haceres, dame por lo menos ahí una semana para reunir los 500 pesos, porque a mí Haceres te pásame, hermano. Ah, no, no sé, me muero. Oye, Haceres, ¿no te cuándo? Por eso, por eso es que me metí a policía, malaga, porque aquí es más allá de mucho trato, que es pudo loco, malaga. Tira, mira, mira. Eso, compadre, si coge un peatón lo mata. No, y si pasa una persona lo revienta. Benita, en A-Pret Solution no me he visto bien. Yo no sabía que tú te llamabas. Maraca. Maraca, maraca, ni maraca. Hombre, 10 horas mismo te acabas de decir maraca. ¿Sabes que las últimas palabras me las dedicó a mí? Sí, mi esposa. Claro, mi vida, porque el problema es que ella es el anjo. ¡Ve! ¡Ah! ¡Cuálpita! ¡Oye! Ya me hice en el estómago. Déjame llamar a Johnson. Oye, Johnson, oye, mijo, que te iba a llamar por... Muchacho, claro que vi el programa, no, tú sabes que yo no me lo pierdo. Muchacho, si te quería decir que aquí en el barrio mío le dicen al programa la farmacia. Sí. No, muchacho, porque está lleno de pulgante, ¿oíste? De pulgante. ¡Ah! 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 ¡Ah!